Estamos para este fin de semana y hoy a dispersas en el territorio, el hecho que veamos que no lleve no significa que el riesgo haya terminado. Más de 100 mil trabajadores de diversas instituciones del gobierno continúan activados de forma permanente para evitar desgracias en medio de la depresión tropical ETA. Hemos trabajado intensamente en horas de la madrugada en todo el área metropolitana, en todos los municipios que estaban siendo alertados de posibles deslizamientos y de inundaciones. Todas las comisiones en el área metropolitana han trabajado hasta esta mañana resguardando y procurando que no fuera a sucederse un evento catastrófico. La alerta no la podemos bajar, recordemos que los suelos están cargados de humedad, estamos propensos tanto a deslizamientos como a inundaciones aún, entonces nosotros estamos en función de cuidar la vida de la población. Por el momento se encuentran activos 55 albergues a nivel nacional, en los cuales se encuentran 2.123 personas que fueron evacuadas preventivamente. Con la atención especializada que está llevando progresivamente el despacho de primera dama para que los niños menores de edad, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, así como aquellas personas que tengan condiciones de salud especiales, tengan la atención que necesitan. El Ministerio de Obras Públicas, por su parte, ha atendido 59 deslizamientos, 3 cárcavas, 5 muros colapsados, 68 árboles caídos. Además, se ha reportado el daño de 22 viviendas, dos de ellas completamente destruidas. Hasta este momento hemos podido trabajar en conjunto y de forma preventiva para evitar lo más importante, que son pérdidas de vida. Entonces, continuemos en esa línea. ¡Gracias!